A usted le han dicho que tiene glaucoma. Tengo catarata, dice el doctor. Eso es lo que tengo en los ojos. Ahí está. Y en los dos. Ahí se ve. En los dos. La abdominal y también la niña Juanita pues tiene también ese problema en sus ojos que también necesita una cirugía. Entonces ahora pues un llamado verdad para todos los que nos están viendo. Si usted quiere pues colaborar, de qué forma lo quiere hacer. Y pues vamos a quizás vamos a dejar una quizás una fecha. Porque eso sería. Yo estaba pensando también quizás también por los riesgos que corre el abuelo por la edad. Por la edad. Porque ya hace 78 años. 78 años. Entonces a veces por temas de anestesia también puede hacer que no. Es que todo eso se tiene que evaluar con los chequeos preoperatorios. Ajá. Para ver si él es un candidato para someterse al procedimiento quirúrgico. Correcto. En el caso de usted también. Se hace lo mismo. Siempre hay que evaluar. Siempre hay que evaluar porque siempre sigue siendo un procedimiento quirúrgico. Y como toda cirugía conlleva riesgo. Conlleva riesgo. Ahora bien en lo privado. Lastimosamente ambas cirugías no son baratas. Sí son caras. Entonces. Por eso no pude yo. ¿Le dieron algún precio de la cirugía suya? Dice que yo fui a Juden. Pero allá me pusieron un precio bien elevado. Entonces todavía estaba mi hijo. Él fue conmigo. Y le dieron precio por ambos ojos. Por los dos ojos. No se recuerda el precio. No me recuerdo ya en la casa. Parece que tengo papeles allá donde mi hija. Pero un precio bien elevado. Y entonces yo siempre pues estaba pobre. No tenía fondos. Mi hijo me dijo. Mamá me dijo. Me voy a volver a meter. Me dijo a la fábrica. Para hacer un préstamo. Para que la operen de los ojos. En eso me lo quitaron. Ya no pudo hacer nada. Ok. Sí. Porque él los ayudaba. Esa es. Mi hijo los ayudaba a nosotros. Pero lamentablemente me lo quitaron. Ok. Y desde entonces yo me sentí más mal de los ojos. Cuando mi hijo murió. ¿Y hace cuánto murió su hijo? A justo tres años. Hoy en el mes de julio. Ok. Sí. Él murió allá en el hospital Zacamil. O sea me lo golpearon. Y de la golpeada que le dieron murió. Murió. Ok. Porque le hicieron varias operaciones. Ya la última operación ya no la resistió. Ahí ya murió. Bueno tenemos a esta pareja de ancianitos. Esta pareja de adultos mayores. Que están solos prácticamente. Y el único hijo que les ayudaba. Falleció hace tres años atrás. Y la hija que tienen. Pues tiene sus compromisos. Y pues no les aporta en nada. Ellos tienen que rebuscarse día a día. Tienen la situación. Las condiciones de salud que tienen. Ya vamos a dar un recorrido. De cómo viven ellos. Y pues vamos a estar conociéndolos. Y ver qué se puede hacer. ¿Verdad? Primeramente digo. Entonces. Sí. Si gusta. Que les muestren. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que nos muestren. Y un solo vamos a examinarlos también. Y vamos a examinarlos. Sí. Por cierto. Hoy voy como obvio. Solo a la mano. Solo a la mano. Se me ve. Los amigos de Sibaldóctor van a conocer. Mira, mira. Mira, mira. Lo que tienen acá. Es esta refri que tienen acá. Lo ocupan como pila. Bueno, como recipiente para agarrar agua. Esta es como la pila. Sí, como una pila para ellos. Tiene esa función. Sí. Entonces. Al llenarse. Solo la tapan ahí. Porque no se les ensucia. Pero para eso la tienen. Si te fijas. Está cabal en la caída de agua de la casa. Ah, cabal. Aquí agarran el agua. Ahí están los cabezones. Ahí están los cabezones. Y ahí los gelotes ya. Ya van a estar. Sí, amiga. Que hoy estoy en un piel. Solo a la mano. No nos viene saliendo. Solo a la mano. Sí. Oh, queridas cabezones. Que bien. Que bien. Bueno, pues. Acá vamos a mostrarles. Como tienen los abuelos. Ya les he letrado ya estoy diciendo. Acá tenemos. Una mata de ayote. Si se acuerdan. Donde don Silvero les enseñó los pipianes. Pero esos son ayotes. Son más grandes. Igual son una tipa de. Es un tipo de. Como calabazas. Que conocen en otros países. Como calabazas. Tienen un palo de marañón. También acá. Y sí, amigos. La verdad. Estábamos hablando acá con los doctores. Y está bastante complicado. Hacer la cirugía del abuelo. Pues aquí ya les vamos a comentar. El por qué. El por qué. Está complicado hacerles una cirugía. Los pros. Los contras. Sí sería bueno para la salud de ellos. Pero estamos pensando también de que. El después de la operación. Ustedes saben de que. Uno aunque quiera. No puede estar todos los días acá pendiente de ellos. Porque siempre van a haber más casos. Y nuevos casos. Entonces no siempre vamos a. Voy a poder estarlos llevando a curación. También los doctores pues. Tienen su trabajo. Y tampoco van a poder estar ellos. Como viniendo todos los días. A curarlos. Porque ustedes saben que ellos están en la posición de hacerlo. Pero. Cada quien pues tiene como. Sus tiempos. Sus cosas que hacer. Ustedes saben que acá pues. Prácticamente. Estamos subiendo casos. De abuelitos. Tratamos la manera de apoyarlos en lo que podemos. Y ya vamos a hablar bien. Con los doctores. Para darles esa información. La verdad. Ustedes saben que nos encantaría. Poderles cambiar la vida a sus abuelos. Iniciando por su casa. Traiéndole víveres. Para que ellos estén en un lugar mejor. Y estén más cómodos. Pero tenemos. Este detalle. De que. Si primero Dios. Conseguimos para la operación. Este. El después de la operación. Espero que. Que me entiendan. Porque es bastante difícil. Es bastante complicado. Porque como mencionan los doctores. Acá se necesitan los recursos. Acá no tenemos agua. No tenemos luz. Al ahí va a haber un momento. Que ellos van a necesitar. Este servicio. Más que todo el de agua. Y va a tener que salir. A hacer fuerzas entre ellos. Entonces es bastante complicado. Para ellos. Y vamos a ver. Vamos a hablar bien con los doctores. Vamos a dar nuestras opiniones. Y pues solo les pido. Para que por favor nos comprendan. Que nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera. Lo tratamos de hacer con la mejor disposición del mundo. Ahorita acá. Van a tomar los exámenes ellos. Van a revisarlos. Van a hacer el chequeo. Y posteriormente. Pues ellos van a consultar con los cirujanos. Van a sacar unos costos. Y ahí vamos a estar dando una información. Bueno. Les voy a mostrar nuevamente. Cómo es que viven los abuelos. Acá tenemos esta parte de acá. Que tienen. Montes de huerda. Tienen elotes. Tienen ayotes. Tienen un palo de marañón. Eso es lo que. Estoy viendo que están secos. Y pues. Vamos a ver. Acá tenemos la chompita de ellos. Si se fijan. Siempre tienen plástico acá. Ahí tienen la cocina en frente. Esa es la carreta que tiene abuelo. Pues sería bueno conseguir una nueva. Para que no les puse el otro agua. Y aquí es la parte de adentro. En el nombre del señor yo le diré. De ahí a la quita. Va a ser más vencedora. Más feliz. Aquí tienen un sillóncito. Acá tienen el lavador. Y vamos a buscar un ayote. Para enseñárselos a ellos. Vamos a buscar un agotillo. Vamos a ver. Ah, tienen papaya también. Como ya la conocen en su país. Aquí se llaman papayas. Papayitas. Y allá está el ayote. Miren. Ese es un ayote. Se parece al pipián. Solo que es más grande. Y es como más redondo. ¿Cómo le llaman ustedes? Bueno, aquí los doctores se están examinando acá de los abuelos. Les voy a mostrar un poco. Pero esto lo van a ver en el canal de ellos. Ustedes saben que esta es la especialidad. Acá de los jóvenes. Un éxito a los podcast. No es ese ayote. es el ayote. No es�ר, no es así. Y más, no sonido. No es殊ado. No es tan obvio. la información de los abuelos no van a ver en el canal de su doctor amigo así que les invito a que vayan a verlo si es que no más información de los abuelos de la salud de ellos, es ahí dejo la invitación también puedes comentarles que ya llevamos la mitad para hacerle la casita que los abuelos cambiaría un poco la vida ya hace poco la que se planta así que probablemente ellos podamos contar con su ayuda y cambiarles acá la vida a estos abuelos aquí tienen la pelita repripila se ayuda bastante para agarrar agua cuando llegue ¿Va a tomar la presión o no? Doña Tránsito está haciendo la la señora de la chelita sí, es la niña Tránsito la de tu video ah pues sí no se lo viste gracias para que no la abraza bueno yo les doy las gracias a las personas que están interesadas por ayudarnos apoyarnos yo les rindo las gracias ¿verdad? le doy las gracias a Dios por lo que están haciendo voy a quedar muy agradecida con las personas que nos están ayudando vaya usted pues le toca a usted yo también le doy gracias al señor que por él están ustedes entonces le doy gracias que lo están queriendo hacer esta ayuda con la ayuda de Dios usted lo puede puede hacerlo porque sin Dios no somos nada entonces le doy gracias que ustedes están poniendo una ayuda a estas personas para que puedan llegar aquí pero Dios que sea así va que pueda llegar esa ayuda que tenga fe y deje todo en manos de Dios que solo él sabe cuándo que tenga fe le digo que todo él sabe yo tengo fe que va a llegar y que Dios va a llegar con la ayuda de Dios y que Dios va a tocar corazones de personas va a comenzar a unir para esa causa para que ellos puedan dar esa ayuda yo le estoy pidiendo a Dios que que siempre se toque su corazón cada día porque cada día se toque el corazón para que ellos puedan dar esa ayuda porque si pedirle a Dios tenga misericordia de nosotros porque es necesario porque para eso somos nosotros también porque si nosotros no tenemos fe no podemos no puede llegar esa fe esa ayuda pero por Dios y ustedes puedan ayudarlos en todo Dios Todopoderoso es todo el Señor así es bueno de mi parte dejar la invitación a todas las personas que vean acá otra vez a los abuelos todavía como les comentaba ya llevo la mitad para construirle su casa si precioso voy a dejar otra vez la invitación porque hace falta todavía reunir también se ayuda también de ustedes también que puedan dar ayuda a hacer la casita la casita necesitamos que lo hagan esa casita porque estamos sin o si no estamos dignos dignos también para que sea para mientras vivamos en esta tierra porque estamos despasados aquí porque todo lo que se hace y deja uno es para el que queda porque parte de este mundo ya queda para otro uno no es aquí en la tierra que es eterno que parte de esta tierra a otro lugar aquí estamos pasaderos de pasar estamos delante de Dios y también queremos hacer una llamada a todos nuestros suscriptores ya escuchamos también que Miguel ya lleva la mitad para construir la casa entonces también hacemos un llamado para todos nuestros seguidores para todos nuestros suscriptores que nos unamos para llevar bendición a esta causa hacemos un llamado a todos nuestros suscriptores también para que juntos podamos llevar bendición a la vida de estos ancianitos de esos abuelitos porque sabemos la necesidad que ellos tienen ya vimos como ellos viven no tienen agua no tienen luz no tienen ni siquiera para poder almacenar su comida es más su cama ya no le funciona exacto hay algo que en esta tarde pues al ver la necesidad de don alfredo y de la niña juanita nos ha tocado bastante el corazón y es que ven será que se estaba escuchando si entonces si no va a ser una agradable sorpresa hay una hay una cosa en nuestro canal de youtube y toda nuestra comunidad de cibar doctor lo sabe que nosotros nunca en ningún momento hemos solicitado ayuda toda la ayuda que usted ha dado ha sido de corazón pero ahora en esta ocasión hacemos la diferencia y pues les pedimos su ayuda su colaboración para que podamos apoyar a esta pareja de ancianos a esta pareja de adultos mayores que están necesitando prácticamente tanto como desde donde viven hasta su salud su alimentación o sea son cosas que nos ha quebrantado el corazón poder conocer este caso y pues les pedimos de todo corazón de que también si usted puede sumarse a esta causa créame de que va a ser muy bendecido así es de que agradecemos todo su apoyo y su colaboración como siempre decimos en la unión está la fuerza y primeramente Dios podamos traer más bendición podamos venir una segunda ocasión también siempre con Miguel para que podamos traer más bendición aquí al hogar de estos ancianitos así es de que muchas gracias por haber estado en este video y espere seguir viendo aquí a esta pareja en los próximos videos para ver cómo le damos solución a la situación que ellos tienen vamos a estar dejando vamos a estar poniendo estén atentos porque vamos a poner una fecha límite a donde se va a estar recogiendo el dinero para ver cuánto recogemos para ver cuánto es lo que logramos reunir y si es que va a alcanzar para las cirugías que ellos dos necesitan y si acaso no llega a alcanzar pues se va a estar invirtiendo en su casita en ver si se le pone energía eléctrica o ver lo que se puede hacer en sus víveres la idea siempre va a ser unirnos como ya lo hemos hecho otras veces ambos canales todos los suscriptores de los canales de Miguel Salguero de Cibar Doctor para que esta obra sea todavía mayor y que puedes dibujar una sonrisa en nuestros abuelitos aquí gracias a Dios me le bendiga y pues nos volvemos a ver en un próximo video nos vemos no sé si vas a decir algo ¿algo más? no ¿quieres salir? ¿estás bien ahí? bueno de mi parte pues quiero agradecer acá a los amigos de Cibar Doctor por el apoyo por estar ahí siempre que les haya necesitado agradecerles por siempre estar pendientes hemos venido en lancha agradecerles ahí por tomar en cuenta acá a los abuelos y también gestionar apoyo para ellos ya que si ustedes vieron las necesidades de los abuelitos son muy grandes son extremas no solamente es una casa sino que necesitan alimentos necesitan pues para su salud también es bastante complicado pero confío en Dios y en el apoyo de todos ustedes que vamos a poder cambiarle la vida acá a los abuelos como comentaba acá el doctor si en todo caso no podemos reunir para la sinoxía pero todo ese dinero siempre lo vamos a invertir acá a los abuelos podemos ver de aquí a esa fecha cómo están con su vida si necesitan algo se les puede traer también colocarles luz solar para que ellos no estén en lo oscuro y con el tema y con el tema del agua pues allá donde la escritora llamó para que les compráramos un tanque de 5 barriladas que igual acá se las vamos a traer lleno que no les toque como estar jalando agua cada rato porque por la salud de él es bastante complicado pero bueno voy a dejar acá la invitación a todas las personas que vean este video nuevamente a que apoyen acá a doña Juana y a Don Alfredo nos despedimos nos vemos que saca tu mano al menos bueno pues ha sido un gusto gracias un gusto que Dios me los bendiga primero el bendigo vamos a estar viviendo pronto ok vamos a traer buenas noticias vaya primero Dios Dios me los bendiga Dios le 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 bendiga haciendo un culto de acción de gracia de Doña Tránsito pues ya sabes que se vuelve viviendo hace poco así que pues ha sido un culto para agradecer a Dios por esa gran bendición que llevó a su vida y así que llevó a la vida de ella y de su hija que se vuelve a hacer y así y ahora le bendiga Gracias.